para que el joven pueda trabajar principalmente por ser incluido socialmente. Hay muchas instituciones que están dispuestas a colaborar. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de todo el pueblo, con la unidad de todo el pueblo para derrotar los grandes problemas como el tema de seguridad en este país. Hay colonias en todo el país, como lo podíamos decir, violentas, conflictivas. Van a llegar programas a estas comunidades. Dice que uno de los primeros mensajes que el niñito... Perdón, ahí está, amigos televidentes, el número, usted puede llamar en este momento. Aquí nuestros invitados están para escucharle y contestarle su pregunta. Le decía que uno de los primeros mensajes que daba el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública justamente era señalar que vamos a trabajar con mucho énfasis en la represión, pero también en la prevención. Y ya en todas las entrevistas que ya tuvimos, decía, miren, es que la situación ha llegado a niveles tales que nosotros no podemos inventar cosas que vayan en función de paliar la situación, como hasta hoy en cierta medida se ha visto, sino que hay que ir verdaderamente al origen de la situación. y usted tiene, nosotros hablábamos con el reclamo y decíamos, miren, las comunidades que por años se han etiquetado como violentas, y en vez de ayudar a esas comunidades a salir de esa problemática, aumentamos cualquier tipo de ayuda que pueda ayudar a esas comunidades. Bueno, entonces, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién te lo hemos visto? A las 50. Sí, díganme. Sí, yo quería comentar que publicaron a nuestros presidentes a saber a qué creen, que es obvio que la ministra, lo que dijeron es que con la presidencia, se vea a un cliente de la presidencia a la presidencia. Gracias. Gracias. Nuestro gobierno me está interesado en los futuros, le empezó a hacer la vida de pueblos, de comunicación, salud, de justos, trabajo, con algo de áfice para toda la población y de esas, a partir de ahí. La criminalidad de la violencia ha creado todo al pueblo de San Madureño en toda zona que sí son realidad de hoy en nuestro país. Quiero felicitar a los profesionales que están representando a nuestros presidentes de la República. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Bueno, lo que decía aquí el río es que ha visto un gobierno, una efervescencia, un cambio, una tranquilidad, ¿verdad? No con protetor, ¿verdad? Bueno, mira, te quiero decir, en el traspaso de mando de la Policía Nacional Civil, nuestro presidente Salvador Sánchez Serén dijo y expresó que el ministro de Seguridad Pública, Benito Lara, en unos cuantos días va a dar a conocer la estrategia, el plan de seguridad de este país, que nosotros consideramos que debe ser un plan que lleve estos enfoques que hemos planteado. Y necesitamos, creo, a partir de las buenas experiencias que se ha hecho en materia de seguridad, incluirlas. Es fundamental, que quiero decir, la participación de la comunidad en la solución de los problemas que más le hagan. Y uno de los problemas que más le hagan es el problema de la seguridad. ¿Por qué? Porque en esa medida que las comunidades participan, que las comunidades se organizan, y que las comunidades permiten que se puedan desarrollar programas en beneficio de las juventudes de todos los sectores, a partir de ahí nosotros logramos impulsar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es el doctor de la llamada. Bueno, sigue el teléfono abierto, o al menos televidentes, aquí están nuestros invitados para responderles, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, señor? Entonces, te decía también que tenemos que fortalecer el papel que desarrolla la Policía Nacional Civil. Creo que es un papel honorable, porque son representantes del gobierno en la comunidad, en el pueblo, en el cantón, donde ellos se encuentran, brindando la seguridad. Y creo que nosotros tenemos que permitirles que ellos hagan su papel. Creo que es fundamental. La Policía juega, quiero decir, hay muchos agentes de este país que han dado la vida defendiendo al pueblo, principalmente, porque es la tarea de ellos en la seguridad pública. En ese sentido, nosotros tenemos que fortalecer la Policía. Se ha hecho una inversión muy importante en el gobierno del presidente Funes, en materia de, imagínate, de equipar mejor a la Policía. Pero no basta. Hay que seguir con los esfuerzos de darles mejores instrumentos para que ellos puedan desarrollar su labor, su labor que está principalmente, y desarrollar procesos también de depuración. Yo creo que eso debe ser un proceso permanente, que las instituciones que están en materia de seguridad deben tener sus procesos de investigación y depuración por aquellos malos policías. Yo creo que esos son elementos fundamentales que se debe trabajar desde el gobierno. También la depuración, tanto en la Fiscalía como en el órgano judicial. Algo que mucha gente vio, bueno, que en su primer día, el presidente de Funciones, visitó el Hospital Rosales. Y eso vamos al tema de salud, ¿verdad? Uno de los retos de salud que tenga este gobierno, es lo primero, lo que escuchamos, hospitales, algo que miraba que van a mejorar la atención al paciente, ¿verdad? Fíjense que en la parte de la inversión en salud, en los símbolos de Mauricio Funes, eso yo he ido... Vamos a responder la llamada. Buenas noches, adelante, diga. Buenas noches, no, solo tenía una explicación, porque además de la de Tonta de Usted, ya le dio una línea de San Mercado, 5 de Cuscaro Pérez de Espalda, cuando él le decía a un delincuente. Buenas noches, ¿no? Perdón, sí, dice que si el gobierno está hablando de austeridad, ¿cómo lo debía hacer? Esa es que hay que ganar tanto de espalda, ¿verdad? Ah, ok. ¿Verdad? Bueno, miren, esas son decisiones de cada funcionario, en el caso de los gobiernos municipales tienen autonomía para la toma de ese tipo de decisiones, pero el gobierno ha dicho la austeridad en todos los niveles de funcionariados públicos, es decir que los alcaldes deben de también responder a ese llamado que el gobierno ha hecho, o sea, la austeridad significa no utilizar abusivamente los recursos que son del pueblo, pues, Salvador Sanchezón dijo, para mí los recursos del pueblo son salados, y entonces, ¿qué dijo con eso? Que no puede ningún funcionario arbitrariamente o de forma corruptiva hacer uso de esos recursos que pueden muy bien servir para llevar mayor inversión a las comunidades. Entonces, de eso estamos hablando, de que todos los funcionarios se pongan en conciencia y esté a tener el llamado que ha hecho el gobierno de la república, pues, ¿por qué? Porque, o sea, no puede ser que unos se restrinjan de los recursos que necesitan a veces, pero que otros abusivamente los utilicen para su gusto o para cosas innecesarias. Entonces, sobre estas preguntas, perdón, hoy mismo decía el presidente también que le daba órdenes a funcionarios de las Fuerzas Armadas a reducir sus descontas, si no había necesidad, hoy los puede ser. Le voy a citar un caso, fíjense que ayer fui a un café, ahorita con unos amigos conversando sobre situaciones de política y realidad nacional, y de repente vi que por allá andaba el viceministro de medio ambiente, y les digo a los amigos, miren, ahí anda el viceministro de medio ambiente, y él andaba en su vehículo, pues miren, en su carrito, sin seguridad. Entonces, yo creo que esos son los ejemplos que nosotros debemos emular. El único presidente de la república en su premio a la toma de porción dijo, miren, esa enorme mansión de la residencia presidencial, o sea, yo no voy para ahí, yo voy para mi casa donde por muchos años he vivido con mi familia. Entonces, muchos decían, no, pero a veces son los cuestiones de discurso. Y Salvador Anserén vive en su casa, personal y familiar, y su seguridad, o sea, la seguridad que por protocolo le corresponde, entonces, es, o sea, los cuatro escoltas que siempre han dado, o sea, que él está haciendo el llamado, pero él el primero en socar el cinturón, como popularmente decimos. Pues porque nosotros debemos dar ejemplo, y él es ejemplo para que los demás vean de qué este, si algo es llamado, es porque yo estoy convencido de que necesitamos de ese uso discreto de los recursos del Estado. Señor, yo te quiero decir con respecto al ciudadano que está preocupado porque los recursos que tiene la alcaldía municipal de Apopa. mira, yo creo que los ciudadanos tienen que hacer este tipo de denuncias. Cuando vemos a un funcionario electo en elecciones que anda con, gastando la solita y con una gran cantidad de gente, principalmente despilfarando los recursos del pueblo. Yo creo que los recursos del pueblo son sagrados y debemos de poner en función el presupuesto de la municipalidad en función de la gente que además lo necesita. Yo creo que eso es lo fundamental. Mira, yo he escuchado, por ejemplo, que en este municipio los proyectos, los proyectos que para que las comunidades necesitan no se les han cumplido. Entonces creo que este gobierno debería preocuparse por la gente más pobre, por la gente más humilde, por la gente que más lo necesita. Y en ese sentido creo que los ciudadanos están en todos sus derechos de denunciarlos. Bueno, hasta que todo, hemos llegado, como todo el programa, de verdad, tiene su tiempo. Ha sido un placer tenernos, licenciados. Estos temas, pues se necesitan de más tiempo, de verdad, porque son temas grandes, profundos. Y informar a la población, de verdad, ustedes están viendo esta denuncia, de verdad. Y eso es bueno lo que decía el licenciado, la denuncia ciudadana es lo más importante, tanto para un funcionario de autónoma, municipal, y hasta el mismo gobierno, de verdad. Entonces, voy a dejar que ustedes se despidan de nuestra audiencia, de verdad, esta noche, entre su casa, cuando ustedes quieran regresar, pues aquí estamos, de verdad. Yo soy el llamado a la población de afropa, que todo tipo de cositas las denuncen muy oportunamente, porque si no la denunciamos, si omitimos ese tipo de hechos, estamos siendo cómplices con ese tipo de abusos que cometen los funcionarios. Les invito a que hagan la denuncia oportuna y agradecerle también el habernos escuchado y, como decía Víctor, estamos también dispuestos a venir cuando se nos sea requerido. Muchas gracias. Me deseo, de nuevo, como no. Bueno, en primer lugar, agradecerle a don Carlitos Camperón, pues, este excelente canal en 50, que es la voz de Apopa, y es de la zona norte, de la zona norte, integra 6, 7 municipios, con una gran audiencia. Esperamos que suerte y éxito con este buen trabajo, por democratizar las comunicaciones. También agradecerle a ti personalmente, Víctor, por habernos invitado a tu programa Rompiendo Esquemas y esperamos los mejores éxitos, principalmente poder discutir la problemática que el país y principalmente el municipio de Apopa y sus municipios aledaños necesitan de discutir y necesitamos hacer las diferentes denuncias respectivas. Un placer tenerlo, gracias a ustedes por haber venido, porque sé que sus agendas, verdad, han sido preocupadas, pero es para cuando es para el pueblo, pues, ahí están ustedes. También decirle a nuestra audiencia el próximo jueves, si Dios nos da vida, aquí estaremos nuevamente con ustedes y tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.